En la Val de Chistau, en pleno corazón del Pirineo y a orillas del Cinqueta, se encuentra San Juan de Plan. Su emplazamiento montañoso y la voluntad de muchos de los vecinos por mantener sus señas de identidad han contribuido a mantener muchas de las tradiciones que en los valles vecinos ya han desaparecido. Este es el caso de las tortas de Arras. Este tipo de dulces se ha hecho siempre para ofrecerlos a los invitados en la fiesta del pueblo y con motivo de la celebración de una boda. En este último caso, su fabricación corre a cargo de la familia de la novia en la furnera pública unos días antes del acontecimiento. Debido al escaso uso que se hace del horno en la actualidad, su encendido y preparación hay que hacerlo un día antes para garantizar la temperatura ideal en el momento de cocer las tortas. Para aprovechar la preparación y el encendido del horno, las mujeres de San Juan de Plan han decidido hacer una fornada de pan cuya cocción no requiere tanta precisión en la temperatura. El proceso comienza por deshacer con agua caliente en la arqueta, la levadura guardada el día anterior, proporcionalmente a la masa que se quiere preparar. Sí, hemos echado la levadura y la estamos deshacendo. Levadura, harina, sal y agua, equilibrados en sus medidas, son los ingredientes necesarios para la elaboración del pan. Pero la buena calidad final depende también tanto de la preparación del fuego y el horno como de la habilidad para trabajar y golpear la masa. Las mujeres de San Juan de Plan dominan perfectamente la técnica de trabajar la masa pues son muchas las hornadas que les ha tocado hacer desde que eran niñas. Siempre han sido las mujeres las encargadas de hacer este trabajo y, a pesar de las creencias populares, ningún pequeño problema les impedía acudir al horno para estos acontecimientos. Decían que cuando se tenía el periodo, la regla, aquí le llamaban la regla más que el periodo, y que ni se podían masar, pero las mujeres pues tenían, las mujeres tenían que masar cuando podían y aunque la tenían, porque por eso ni se trigaban ni cosas. No miraban que tenían una regla ni que se sepa algo. Yo creo que influye más la medicina que la naturaleza. La naturaleza no influye tanto para estorpearse las cosas. Influye más la medicina. Según lo que tomas, pastillas o algo. Las manos no tienen que quedar nada de masa cuando se recuebe la masa, ¿eh? Pues hombre, porque ya te digo que tiene que tener un reglamento. Me la debe mandar muy luego. Venga, viene ahora María la Torre. Venga, empieza a marcar las dos. Quitado el separador de madera en la arqueta, las mujeres trabajan la masa dándole fuertes golpes y batidas hasta que esté preparada. Tócala, ya verás. Sí, sí, sí. Que la escape vendrá. Que la escape vendrá, ¿eh? El furno ahora sí que él tiene que atender. Padre, hijo, espíritu y santo, amén. Dios quiera que vaya bien. Dios quiera que aumentes y crezcas. La masa y el niño en el San Juan tiene frío. Eso. Por eso calentad la macera. Cuando está en su punto, la masa hay que dejarla en la arqueta a reposar, cubierta con maseros calientes para que suba lo más rápido posible. Ahora hay que dejarla media hora tapada, ¿eh? Y hay que dejarla, pues, una hora o dos hasta que venga. Y cuando venga la masa, se cortan las porciones y se adelgaza un poco y se mete en el reparador que llehe y si. Y albereza a la vez, ¿eh? Ahora hay que dejarla tranquila en la masa. Bueno, ahora se tapa la arqueta y se está, quieta ahí, hasta que... No caldría tapada, ¿eh? Bueno, ya está. Ves, la masa cuesta un poco de disené, pero las manos quedan finas después de masar. Por eso oye que a la vez no caleva cremas. El mismo trabajo se va a la obra. Ah, en verdad, María, pobreta. Sí. En la montaña se aprovecha todo y el agua de lavarse las manos, como lleva harina, se utilizaba para hacer la pastura de los cerdos. ¿Tú sabes la masa esa lo que afina la piel? Ahí, ¿verdad ya? Mientras la levadura va haciendo su efecto en la masa, las mujeres aumentan la temperatura del horno echando leña en su interior. El foricón es un largo palo terminado en punta que sirve para distribuir y mover la leña y la brasa. De hecho, pues muy buena, de pino, no sé de qué, ya es buena la leña ya. ¿De pino se, pues será...? De casa de poquimientuillera. La leña es probable buena. Lo que pasa es que no se me pierde, hija mía. No, 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 déjalo, déjalo. El día aquí, el día. Déjalo que ya, así como se va tomando la leña, ya será. Cuando ya ha ido a brasa... Vale. El indicador de que el horno ha cogido la temperatura ideal para la cocción es cuando los ladrillos de la bóveda toman un color blanquecino. A las dos horas, la masa de los panes ya ha subido con la levadura, duplicando su volumen. Si la masa es buena, pues no se pega. Fíjate qué masa más buena. No se ha pegado más que un poquito aquí, ¿eh? ¿Lo ves? Nada. Pero eso es porque la masa está muy bien hecha. Si nos descuidamos, se nos va. Adelgazar consiste en preparar bolas de masa según el tamaño que se deseen obtener los panes y trabajarlas por separado antes de meterlas en el horno. Mírate que embollas. No te da igual. No te da igual. No te da igual. No te da igual. Tía Nieves, un poco más. Tía Nieves, ayó de ver un poco más. Dale, eche tú. Y eche en farina. Hay que dejar la levadura. Las mujeres de San Juan de Plan van dejando las bolas de masa ya golpeadas y trabajadas en el reparador, que son unas pequeñas casillas hechas con tela para que no se peguen unas piezas con otras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pobreta! ¡La barra! ¡No, no! ¡Como quieras! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Esto ya va, mulles, que se elfeban solas, eh. Una mujer solas se feba lo que elfecho, oye, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues, oye, no me digáis que no se ganaron los cielos estas pobras mulles. Yo voy masa muy poco. Yo soy de las que no voy masa ahí. María sí. Sí, está pan. No será muy grande. Con los desperdicios de la masa, separados en la arqueta con la escarradera y un poco de harina, se hacían las tortas de escarradura que se diferenciaban del resto por no llevar levadura. Mientras las mujeres esperan la media hora que necesita la masa para venir, o subir, preparan varios escopallos con foricones y ramas de boj. Cuando el horno ya ha alcanzado la temperatura ideal para cocer el pan, las mujeres extraen las brasas con la escarradera y limpian la superficie interior con un escopallo. la fuente. La caja de Wario me hace mucho más. Si ya me hace mucho más, es que no me hace mucho más. No sé, pero me hace mucho más. Pues sí, sí, María. A lo mejor no, porque la cabeza ha dado golpeo, pero no tiene su voz. No, pues sí que peta, pero... No, pues sí que peta, pero... Para comprobar si la temperatura del horno es suficiente para cocer los panes previstos, las mujeres de San Juan de Plana hacen algunas tortas de pan. Atendiendo a los resultados de la cocción de estas tortas, pueden calcular si hay suficiente calor en el horno para cocer los panes o si, por el contrario, este es excesivo. Parece que la temperatura del horno es la ideal para cocer. Las mujeres van metiendo la masa ya venida en el interior del horno con la pala de madera. La rápida subida del pan y la fuerte coloración de su superficie indican que el calor es excesivo. Para evitar que se queme la corteza del pan sin cocerse el interior, las mujeres rebajan la temperatura del horno manteniendo los escopallos por encima de los panes. La experiencia en este trabajo es la mejor escuela para conocer cuándo están cocidos los panes. En ese momento, que el color de la corteza indica que han cogido su punto, las mujeres utilizan la relleta para sacarlos uno a uno del horno comprobando, por su sonido, si están totalmente cocidos. Este ya va un poco más pan pan, pero… No me falta. A ver… Pan dice pan pan. Está cocido. Si no decís pan pan, no tiene cocido. ¿Sabes? Este ya sí que entiende su hala Este ya entiende su hala ya Demasiada Bueno, pero escuchad lo que feaban Se metían guichos en el suelo Y se echaban así como sacaban en el suelo Y después cogeban y se metían aquí Para iluminar el interior de la bóveda Utilizan las luceras Que son unos palos de freisel o fresno Encendidos en la boca del horno Este pan ha cogido demasiado color Porque como este pan le hemos hecho más bien A prueba Pues resulta que ha cogido demasiado color Pero quizás por dentro no sea bien cocido No lo saben Entonces lo que hay que hacer es taparlo bien Hasta que revenga Y él solo con el calor de uno a otro Se acabará de cocer ¿Sabes? Que esa toma mucho color por di fuera Y por dentro a lo mejor no sé si saldrá bien cocido ¿Eh? Entonces ahora se tapa con la manta Y él solo tiene una caloreta Que le despasa hasta adentro ¿Sabes? Es bien tapado Con la sabana Y esto lo abriga ¿Sabes? Hasta mañana Tiene que estar esto hasta mañana Y luego mañana ya será bien revenido ¿Eh? Y así sí que se acaba de cocer Y mañana ya es revenido y bien Y como vienes la sabana de cañimo Pues la sabana de cañimo abriga Constante abriga ¿Sabes? Y eso Siete u ocho horas antes de elaborar la masa para las tortas de Arras Que es el objetivo de haber encendido el horno Anita prepara la levadura y la deja toda la noche para que fermente Mientras tanto El horno mantendrá una temperatura que facilitará su caldeado al día siguiente Ahora se deshace esta levadura con un par de litros de agua Por la que quieras hacer Por la que quieres hacer Y ya pues rehacer esto más grande Y ya dejarlo como madre para mañana para las tortas ¿Eh? La madre a las tortas Se llama la levadura ¿Ah? No Sí ¿Qué coña? Padre, hijo, espíritu y santo, ven Dios te mantenga bien Esto no pillará como la masa No, hombre, no sentirá, no, tengas miedo ¡Hala! A las siete de la mañana Las mujeres de San Juan de Plan vuelven a la fornera para hacer la masa de las tortas Y encender otra vez el horno Pero antes deben preparar todos los ingredientes que irán mezclados con los 50 kilos de harina Que se van a transformar en tortas En primer lugar separan las yemas de 10 docenas de huevos y montan pacientemente sus claras En un balde disuelven 10 kilos de azúcar con agua caliente A este jarabe le añaden un litro de agua de hervir tres zarpadas de anís en grano Otra vez el trabajo se desarrolla en la arqueta y comienza por deshacer la levadura preparada el día anterior con agua caliente Disuelta la levadura, las mujeres van incorporando a la arqueta todos los ingredientes para las tortas En primer lugar echan el agua con azúcar y con infusión de anís en grano Después añaden dos litros y medio de jarabe de limón y unas gaseosas de sobre aceite, dos litros y medio de anís dulce, unos puñados de sal para dar el toque apropiado al sabor, aceite, las yemas batidas de las 10 docenas de huevos, 60 gramos de vainilla en polvo, esencia de limón Unas pizcas de azafrán para darle color y las claras de huevo montadas Llega el momento de incorporar la harina y de comprobar el sabor de la masa Al igual que sucedió el día anterior con el pan, este proceso de preparar la masa requiere mucha fuerza física para trucarla adecuadamente hasta que tenga correa Ello obliga a las mujeres a turnarse en este duro trabajo El que cierne y más alguno le pasa Pero que... Y el que no el falta No se va a faltar tu pala Bueno, ya está, ¿no? Digo, María, José Fina Sí, sí, ya te le va a dar Bueno, pues la señal de la cosa En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu y Santo, Amén Y Dios quiera que te vaya bien Preparada la masa, igual que con el pan, hacen la señal de la cruz y la tapan con un masero caliente hasta que suba La falta de calor ha hecho que la masa tardará más tiempo en subir Tras dos horas de espera que las mujeres se aprovechan para ir a comer y para mantener la temperatura del horno Llega el momento de adelgazar la masa El proceso de elaboración de las tortas de arra sigue siendo similar al del pan Subida la masa, las mujeres la adelgazan haciendo bolas pequeñas que, amasadas y golpeadas individualmente, las colocan en el reparador separadas por unas telas para que no se peguen entre sí Como dicen en San Juan de Plan, al troballar la masa hay que fele la cara hasta que quede suave por encima La cara fina de las bolas de masa la ponen boca abajo y la que tiene las arrugas del amasado hacia arriba Precisamente, cuando esta superficie rugosa quede lisa con la subida de la masa, indicará el momento de meter las tortas en el horno Reposada la masa, en el reparador durante una hora, tapada con los maseros, llega el momento más delicado de todo el trabajo La cocción. En ella, las mujeres se juegan todo el trabajo de estos días La temperatura del horno adecuada, la masa en su punto y un exacto cálculo del tiempo de cocción se tienen que aunar en este proceso final, cuyo resultado debe dejar constancia de la experiencia de las mujeres de San Juan de Plan en la elaboración de las tortas Hay que trucarlas, si no se meterán como panes y pesadas Antes de meterlas en el horno, las mujeres dan la forma plana a las tortas, golpeando y estirando la masa El pequeño recinto de la furnera rebosa de actividad y tensión en este momento tan delicado Estas tortas de arras que están cociendo las mujeres de San Juan de Plan, son para la boda de Margarita La novia con su familia y amistades, como manda la tradición, tiene la obligación de participar en su elaboración Por ello, su presencia en la cocción, aunque solo sea para poner harina en la pala de meter las tortas en el horno, está más que justificada El tiempo de cocción de las tortas es muy breve, sobre todo al principio que el horno tiene la temperatura bastante elevada En todas las hornadas, siempre suelen salir las primeras tortas con la corteza un poco quemada, debido a este exceso de temperatura A medida que el horno va perdiendo calor, las tortas deben permanecer más tiempo en el interior En este proceso no puede haber descanso Las mujeres meten las tortas en el horno con la pala hasta que está totalmente lleno Justo en el tiempo que cuesta llenar el horno, las primeras tortas ya están cocidas y hay que sacarlas con la relleta Así, sucesivamente, hasta que queden cocidas las casi 200 tortas que han salido de los 50 kilos de harina A media tarde, las últimas tortas que se meten en el horno deben permanecer más tiempo en su interior pues el calor se va perdiendo hasta tal punto que, si quedaran más piezas, no se llegarían a cocer En este caso, hasta el cálculo de tortas para la hornada ha sido exacto Los mismos ingredientes que se han utilizado para la masa se necesitan para preparar el mojete o jarabe que sirve para dar brillo y presencia a las tortas Con un manojo de plumas de gallina o pato, las mujeres aplican con paciencia el mojete en la superficie de cada una de las tortas de arras Ahora, ya sólo queda esperar el día de la ceremonia nupcial en el que se obsequiará a todos los familiares e invitados con las tradicionales tortas de arras cuya técnica de elaboración, las mujeres de San Juan de Plan heredaron de sus antepasados y no han querido dejar perder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.